Lo que viene a continuación es un juego. Es decir, un momento para divertirse. Ja, ja, ja. ¡Qué lindo! El juego se llama ¿Quién Googlea Mejor? Y lo inventó Miki Granados, que es el conductor de este show. Estás en Últimos Cartuchos. Libby. ¡Lebronki! Vayan a su web www.coderhouse.com y conozcan sus cursos y carreras. Hoy presentan a ¿Quién Googlea Mejor? Regalando una beca del 100% para quien gane este juego. ¿Qué más querés? No será mucho, ¿eh? Mmm, ya te digo que sí, que sí, que sí, que ya no lo quiere. 49668900. Vamos a jugar a ¿Quién Googlea Mejor? Para ganar un curso de una beca del 100% para quien gane este juego. Hola, ¿quién está del otro lado? Hola. Hola, ¿cómo te llamás? Flor. Hola, Flor. ¿De dónde sos? De... Ahora estoy en el trabajo, en Microcentro. ¿De qué laburás? En una... Desarrollan obras. Ah, y ahora con el tema del teatro y eso, ¿cuándo van a hablar? No, 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 no. Obras de teatro no. Obras de construcción. Perfecto. Ah, pará, tengo una pregunta. ¿Qué? ¿Tenés idea, tenés data o idea cuándo vuelve la construcción? Porque algunos dicen que no, y yo a la vuelta de mi casa estaré haciendo un difícil laburando todo el día. Claro, obvio. No, en realidad todavía no. O sea, como que habilitaron obras que necesitan construirse. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, o sea, porque si no puede ocurrir alguna demolición. Pero, pero por ahora está quieta la cosa. Pero lo que te estoy diciendo es que si es por una cuestión, por riesgo, acá dice Lucas, por riesgo de demolición o excavaciones. Sí, acá a la vuelta de mi casa está laburando mucha gente a una obra. Esa misma gente, aunque sea de demolición o excavaciones, está arriesgándose, igual que uno que quiera hacer una pileta en deviso. Sí, rey, todo el mundo se está arriesgando. Hay laburos que se tienen que arriesgar, digo, el riesgo existe. Sí, obvio, pero igual como que se habilita un protocolo de que no van varias personas, o sea, como que no van las mismas personas que en una obra normal, ¿entendés? Perfecto. ¿Y cuándo se habilita eso? ¿Usted sabe? No. Por ahora no digo. No, ojalá supiera. Fue la primera pregunta que le hiciste y la primera que respondió. Y vos, si no hay obras, ¿de qué laburás? ¿O estás cobrando solo por ir? Y no, estamos con re poco laburo, así que está. Digamos que no mucho. Flor, ¿y cuándo vuelven las obras? ¿Para cuándo se pueden volver a hacer? Que no te respondió. Menos de 5.000 metros. No se va a responder esa pregunta. Pero, ¿y qué sé yo? No sé eso. Flor, ¿y la vacuna cuánto sale, Flor? Y no sé tampoco. No puedo habilitarte esa información. Y no, no sabés nada, Flor. Y vamos a ser felices. ¿Te hago una pregunta? Perdón, a ti Lucas. A ver, Lucas, sí. Flor, ¿tenés una idea de cuándo van a volver las construcciones? Está bien la pregunta. Yo más que nada por el papá de Lucas. ¿Con el país como está? Dudo. O sea. A ver, me parece que Vicky, Flor, me parece que Vicky dio una pregunta para vos, pero no estoy seguro. A ver, dale. ¿Ustedes me están descansando a mí? No, creo que me están descansando. No, no. Pará, pará y termina. No, María. No, vamos a estar. Vicky. Flor, disculpa. ¿Sabés cuándo van a volver las construcciones a nivel país? Está bien la pregunta, Vicky. Chicos, no sé, como que en realidad no soy tipo la ministra de Desarrollo de Obras Públicas, solo trabajo en la empresa. Ah, bueno. Ah, bueno. Pero pará, ¿tenés a alguien ahí en el laburo que sepa? No, en este momento no, porque si no, no estaría claramente llamándolos. Yo puedo hacer otra pregunta, que tenga que ir más con vos y demás. Para vos, ¿cuándo vuelven las obras, Flor? Para vos es la pregunta. No sé, no sé. Diciembre, enero, febrero, marzo. No, pará, pará. Las obras se suman a sex. ¿En serio? Sí. Flor, me encanta. Migue pasó el ayuno intermitente a tomarse tres jugos verdes ayer, que se cagó un increíble Hulk después, y ahora se comió 20 galletitas de agua una detrás de la otra. Tipo, corte Pac-Man. Son de agua, me dijeron tres litros de agua. Tres litros y lo compensan con galletitas. Está bien, y es por ahí, es por ahí, es por ahí. Qué gordo pelotudo. Es por ahí, es por ahí, es por ahí. Ay, ay, ay. Sí, Martín, pará. ¿Vos fuiste a la media seis de Vicente López? Uy, rompió la cuarentena, listo, rompió la cuarentena. No sé qué es eso, perdón. ¿Qué es eso? No, porque en un programa dijiste que habías ido a la escuela de Florida, en Vicente López. No. No, ¿por qué haces ruido de galletita? Normal seis. No, no, fui al normal seis, que quedaba en Güemes entre Julián Álvarez y Gravos. Ah, nada que ver. De afuera, el secundario donde fui, acá hay una pregunta que te hace Nico, desde el control. ¿Dónde vuelve la sobra, Flor? ¿Otra vez? Sí. Estamos remolos temáticos. No, bien ahí. De afuera, el colegio secundario al que fui parece una cárcel. Ah, el mío también, por eso te preguntaba. Porque la descripción coincidía, por eso. Yo me acuerdo, todo primer año me lo acuerdo nublado, mi primer año del secundario. No me acuerdo que haya salido nunca el sol. Todo lo cual es que fue una cárcel. Sí. Bien, Migue, zurdísimo, rey, anti-instituciones, rey, anarquía total, rey. Preguntale cuándo vuelve la sobra. ¿Cuándo vuelve la sobra, reina? Bueno, se va a quedar en silencio. No, Flor. Flor, quédate ahí del otro lado. Vamos a saludar a tu contrincante, a tu rival. Y también le vamos a preguntar cuándo vuelven las sobras, qué es lo que quiere saber Migue. La gente, la mayoría del pueblo de trabajar. Hola, ¿quién está del otro lado? Hola. Hola, te voy a pedir muy amablemente que bajes el volumen de YouTube, de Flow, de la radio, de lo que sea, que es una convención que se usa hace 30 años en los medios masivos de comunicación. Perdón, perdón, no me di cuenta. Sí, lo que pasa es que el perdón a veces cuando es tarde ya está. ¿Y sí? ¿Qué vamos a hacer anticipadamente? Perdón que te voy a pegar un piñón. No, no sé. Ahí está. ¿Estás ahí? Sí, yo sí. Perfecto. ¿Cómo te llamás? Nicolás. La típica. La típica. ¿Te gusta tu nombre? No, no me gusta. Pero no lo quiero hablar esto acá, lo hablo en terapia. No quiero sacar ese tema acá, conversación. ¿Y por qué se quiere piagar con nosotros? ¿Por qué no se saca el tema con nosotros delante de cientos de miles de personas, Nico? Viene con autorreferencia, con fantasía viene la cosa. Bien, perfecto. Ah, bueno, dale, dale. Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuántos años tenés? Ah, 28. 28. ¿Con quién vivís? Me mudé hace poco con un amigo. Ulises. ¿Y qué tal? ¿Qué tal la combi? Bien, bien. Nos llevamos muy bien. Él hace casi todo, así que no me puedo quejar. ¿Ponen los dos la misma cantidad de plata? Eh, más o menos. ¿Comen lo mismo? ¿Hacen fondo común para la comida? Sí, sí. Él es vegano, así que me estoy volviendo semi-vegano. Bien. Está bueno, está bueno. Es por ahí. ¿Están en pareja? No entre ustedes, con otras personas, digo. No, de ninguna de las dos maneras. Estamos solteros. De ninguna de las dos maneras. ¿Y tienen alguna convención, digo, para cuando estén en pareja o cuando empiecen a salir con alguien de días o lo que sea? Porque de repente se puede cumplir una convivencia de cuatro. No, no, si alguien tiene que entrar a alguien, la otra persona se va. Estamos en una buena zona de Mar del Plata, así que podemos ir a papear. Oh, qué lindo, qué lindo. ¿Te puso mal cuando cerró la Boston? La verdad que lloré durante tres días, pero después, cuando abrió la fonte, me recompuse cuatro días. Bien, perfecto. ¿Y la obra? Ah, eso. Migue, te quería preguntar eso. Ah, acá ya... ¿Cuándo vuelven ahora en construcción? ¿A dónde? ¿En construcción, dicen? Sí, sí. Sí, sí. Están habilitadas hace como dos meses. Es más. Perfecto. No sé si escuchan, pero están haciendo un quilombo, viven un pH, los del lado. Eso te digo, porque yo siempre he acostumbrado a siempre despertarse con ruidos, o escuchar. En una ciudad siempre hay ruido de grúa, de algo. Esa paz es increíble, es impoluta, ¿viste? Como una vuelta a los orígenes, ¿viste? A conectar con uno, o por ahí dormir sin ruidos desde la mañana. Era lindo mientras no había ruido, pero bueno, hace dos semanas por lo menos acá están a full toda la mañana. Acá en Rosario ya se habilitó la obra, hace rato, dice Mariana Leóni, una escuchante del programa. Buenísimo. Nada. A ver, escúchame. Acá en dos meses por lo menos se levantó. Perfecto. Acá alguien me dice, es hermoso el Normal 6, y le manda una foto afuera. Horripilante. Es una verga el Normal 6, eh. Totalmente, gracias por decirlo, Nico. Es una verga. Tenemos por un lado a Nico, por otro lado tenemos a Flor, van a jugar al quien googlea mejor. Esto es muy simple, Migue va a hacer una pregunta, y el primero que la responda gana. Migue, ¿con qué cláusula, con qué arregla querés jugar hoy? El primero que responde, dicen que... Sí, 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 porque tienen voces diferentes. Yo aprovecho acá, ¿viste que es la... Puedo cambiar la voz si quieren. Puedo poner una más grave, aguda. No, estamos bien. Un poco más grave, a ver, no, un poco más grave, pará un segundo. ¡Hola! No, 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 seguí con lo tuyo y ya está. Ah, bueno, listo. Vamos. Primera pregunta, Flor, Nico. Sí. El primero que la contesta, gana, el primer punto. ¿Cómo sigue la estrofa de la canción Chico Difícil? Que empieza con, hay un puente, una cornisa. ¿Cómo sigue la estrofa de la canción Chico Difícil? Es, precipicios, mil salidas. Es correcta, Flor. Vamos. Aunque no sepa cuándo carajo vuelven las obras, es correcta. Segunda pregunta, uno a cero. ¿No sabe cuándo vuelven las obras? No, no sabe. Uno a cero, Flor, esto es al mejor de cinco. Vamos con la segunda. ¿Cuál es la fórmula química del mercurio? Son dos letras en la tabla periódica. ¿Cuál es la fórmula química del mercurio? ¿Cómo? HG. HG. Es correcto. Uno a uno, Nico, se alcanza Flor. Estamos uno a uno. Vamos a la tercera pregunta para ver quién sube en el podio para estar primero. ¿Cómo se llaman? En este caso, digan su nombre cuando la tengan y automáticamente la dicen. Si hay un segundo entre que dicen el nombre y la empiezan a decir, pierden. ¿Ok? ¿Cómo se llaman los hijes de los locos Adams? Nico. Decilo. Lisa. Pericles. Dice Pericles. Ok, Pericles en hispanohía. Y la programa dice Merlina, que se llama en hispanohía. ¿Merlina? Sí, miércoles, Wednesday, se llama Adams. Y Pugsley, Adams, Pericles en hispanohía. Y Merlina en hispanohía. Es incorrecto. El punto es para Flor. Dos a uno, Flor. 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 Si contestás bien la que sigue, eres la ganadora. ¿Ok? Dale. Sin pisar, sin decir su nombre. Directamente la contestan. ¿En qué colegio hizo la primaria, Julio Cortázar? ¿En qué colegio? En la Julio Cortázar. Es incorrecta, Flor. ¿Ganaste? Yo pensé que tenía su propio nombre, viste. Gracias, Nico. Desde Mar del Plata, el roommate de Ulises. Lo has dado todo y no alcanzó. Una gran lección en la vida, ¿eh? No alcanza con el esfuerzo. No alcanza con el carisma. No alcanza con la... No alcanza con nada. Ay, qué felicidad. Hace un montón que quería hacer un curso en CoderCauss. ¿De qué vas a hacer? Creo que diseño UX. Muy bien. Diseño UX. Nosotros decimos diseño UX porque se parece a diseño UT. Claro. Pero es diseño UX. Y escúchame. ¿Y hace cuánto escuchás el programa? Para hacerlo. Estamos haciendo una pequeña encuesta. Sabés que lo empecé a escuchar en cuarentena y fue lo mejor que pude hacer. Ah, pero entonces no lo estás viendo el formato en su totalidad. Cuando volvamos al estudio te vas a volver loca. No, 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 no. Lo veo por los videos que ponen, pero me arrepiento de no haberlo escuchado antes. Es así. Pero y cuando ves los fragmentos que ponen en la intertanda, como le gusta decir a Luquitas, Luqui su conceptito de intertandas, decís, ah, qué bueno. ¿Y te dan ganas de ver los videos en YouTube o no? No sé, igual me divierte un poco el formato gareña también, ¿eh? A mí no. Sí. A mí sí, a mí me encanta. Sí. Sobre todo porque cuidamos a nuestros abuelos. Puedo. La verga ya vivieron 80 años. Quiero vivir bien yo. Bueno. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Puedo pedirles un favorazo? Tengo un emprendimiento que estoy... ¿Pero qué es esto? ¿Cuando a Martinelli le decían que era de San Lorenzo para que le dé una compu? Por favor. Dale, Flor. El emprendimiento que estoy haciendo con mucho amor, que son unos bolsos y quiero saber si puedo pasar el chivo por acá y dar... No, podés pasar los bolsos primero. Bueno, dale. Primero te vamos a dar la dirección, nos mandás 10 bolsos a cada uno y después vemos a Analia Tiebol y quiere un bolso, Marito Pergolini quiere un bolso. Dale. Escúchame, ¿cómo se llaman los bolsos? Es, el Instagram es marte.tiendaonline. Marte.tiendaonline.com Son tote bags ecológicos, de algodón, como para que se empiece a reducir el consumo de plástico. ¡Qué lindo, che! ¿Qué son, serigrafías? Sí, con serigrafía. Pero esto vos le dirías, ¿bolso o bolsa? Son, yo le diría bolso porque es de tela, si fuese de plástico o de otro material. Pero yo lo veo más como una bolsa de tela, como para unas compritas discretas. Para ir al mercado orgánico, ¿no? Exactamente. Bolso me imagino más una cosa más tipo, más vestuario me imagino, como uno que se saca ahí, tiene una zapa, unos calzones, unas tobilleras. Esto es una linda bolsa. ¿Y los diseñás vos? Sí. Qué lindo, ¿eh? Sí. Así que nada, estoy como metiéndole un montón a esto, como para, bueno, en un futuro poder vivir de algo más creativo y, bueno, me reayudan publicitando. Bueno, si quieren una bolsa. ¡Uy, ya subió un montón! Ya subiste casi mil. Vamos. ¿Mil? Sí, ya está secando. Subió la bolsa, rey. Gracias, Florio quería. Gracias. Felicitaciones por ganar. ¿Quién volvía mejor? Gracias a los amigos de Coderhau. Ya llega Carola Reina, ¿no? Sí, ya llega. Bueno, besos. Gracias.